En este film pelado en blanca noche El hijo tenaz de tu enemigo El muy verdugo se ha distinguido Una noche de cristal que se hace añicos No lo soñé Senderes hoy brindo a tu suerte No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca No mires por favor Y no prendas la luz De la gente del futuro No lo soñé 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!